Muy buenas, tefeteros y tefeteras, y bienvenidos a un nuevo vídeo, de nuevo en platino, y de nuevo chicos, bueno de nuevo, de nuevo lo nuevo porque han metido nuevos personajes en TFT, han metido a Leona y Karma y les han metido un nuevo atributo, que es el atributo lonar, que tiene que ver con aportar impacto crítico, daño crítico y poder de habilidad, creo que son esas tres cosas a todos tus compañeros, por ti y por todos mis compañeros, que solíamos decir cuando éramos pequeños. Y bueno, sin más dilación, vamos a ver qué tal será esta nueva partida, los personajes nuevos son Leona y Karma, esperemos que la partida nos salga bien, porque si no acabaremos la partida, después de jugar nos iremos a la Karma, nos iremos a la Karma no, nos iremos a la Karma no, 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 en cualquier caso se podría decir que la composición que vamos a traer hoy es una composición muy tranquila, pues vamos a intentar incluir en ella a Karma, y ya sabéis que el Karma tiene mucho que ver con lo místico, a místicos de hecho también, y por último a Zen Tinelas, ¿vale? Para ser también un poco, un poco rollo Zen, ¿vale? Vamos a bajar un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, para hacer esa combo de centinelas, pues de lo que hay ya no me sirve mucho, no obstante, vamos a intentar hacer la combo que intentamos traer el último día, lo que pasé como el último día salió ese Vladimir tan madrugador, madre mía, pues nos quedamos en plan un poco fuera, y dijimos, ¿qué coño? Vale, did you all get the delay on showing champs? No entiendo nada, que si obtenemos nosotros también el delay en los campeones que se están mostrando, ¡ah! que debía tener como un poquito de retraso en los campeones que aparecían ahí en la rotación, vale, que debe ir como con un poquito lento, vale, 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 ok, estamos matando, bien, sorpresa, positivo, perfecto, tenemos unos guantes, que ya sabéis que con otros guantes funcionan bien, creo que hay nuevos ítems relacionados, de hecho, con los propios guantes, vamos a explorar, es la primera partida que, uuuh, y ya empezamos aquí con karma, coño, pues yo quería, joder, a ver si voy a subir otro nivel 3, uf, y leona, ya tengo los dos nuevos, así según empieza la cosa, vale, voy a vender por aquí, joder, y de nuevo, a ver si vamos a hacer el nivel 3 más rápido incluso que el del otro día, me quedaría ya flipando, lunar centinela, tengo dos lunares, la verdad, no estaría mal empezar ya con el combo lunar, por el hecho de que, a ver, mirad, esto es lo que hacen, para que lo podáis ver, hombre, yo creo que este combo renta mucho cuando el equipo también es, es bastante grande, ¿no?, tiene ya bastante piezas, porque, bueno, como aporta a todos los campeones, pues, si tienes 3 campeones se aporta solo a 1 más, pero si tienes 20 se aporta a 18 más, así que yo creo que renta más, para cuando la partida esté tal vez un poquito más avanzada, pero bueno, no está nada mal tenerlo ya por aquí, ok, primer ítem que pillamos además de esos guantes que cogimos al principio, fajín, fajín, faján, fajún, no queremos mucho, vale, y aquí que quiero, pues si vamos a centinelas, vamos un poco, tal vez a eléctricos, vamos a místicos, pues aquí lo que quiero es poca cosa, la verdad, lo que hay aquí no hay nada que me interese especialmente, quizá algún centinela, pero es que no lo hay, voy a vender a Zir, que tampoco me interesa mucho, y elegiré algo, quizá compro a Vladimir un poquito, en función de que el último día me dio suerte, pues bueno, bueno, me dio suerte, me carrileó la partida, que coño me dio suerte, me carrileó toda la partida ese Vladimir, ¿en qué turno?, vamos, ahora mismo todavía no lo teníamos nivel 3, pero en un minutillo más ya lo teníamos nivel 3, o sea, muy muy vasto, subimos a B y no hay a nivel 3, así también muy rápido y vamos a radiantes, sería brutal, no creo, joder, joder, lo intentamos, ya que estamos, subir a 3 e iríamos a radiantes en ese caso, claro, lunar, místico, centinela, venga, me gasto los cuartos, voy a buscar, es que fijaros, ya van dos B en nivel 2, y otra vez conseguimos un nivel 3 muy rápido, vamos, todavía no lo tengo, pero últimamente las partidas vienen en plan con niveles 3 a toda leche, bueno, voy a coger al Jax, vamos a llevar 3, no, no, no lo he hecho bien, no lo he hecho bien, quería meter 3 centinelas, perdón, 3 radiantes, pero finalmente no he llegado, en cualquier caso, lo que llevo me podría dar para ganar este duelo sin mucho apuro tal vez, voy a hacer un fill infinito que me gusta, voy a darle protagonismo a B, venga, ya que la tenemos con nivel alto, y si el otro día lo conseguíamos justo en el turno siguiente, o igual lo volvemos a conseguir justo en el turno siguiente, con el tema del hiperroll, buscándolo mucho, sí, bueno, buscándolo mucho, tampoco me deja aquí el alma, ok, y quería probar un poquito los lunares y tal, pero también es verdad que han bufado los radiantes, ahora tienen mejores estadísticas, y quizás antes era un 15, un 25, un 35, algo así, era un 15, un 35, un 55, lo que sube, o sea, sube bastante la velocidad de ataque extra que van ganando en función de los que mueren, entonces quizá busquemos ahora, a ver, me faltan dos bains, es que no me faltan tantas, es verdad que no tengo la ayuda de Neko que teníamos el otro día, que tampoco nos hizo falta utilizarla, pero es que me falta una bain, ¿cómo no buscarla? Vale, aún no, voy a comprar esto por si acaso, y una última búsqueda, nos hemos quedado rozando la escuadra hoy, podría vender los lunares, venga, voy a vender los lunares, que es verdad que me han venido así, me hacen ilusión así primeras, pero, a ver, voy a meter al Jax, no, al Atrox, así me gusta. Es que hubiese sido muy jarto haber conseguido Yabein, y ser la segunda partida, que a estas alturas, la segunda partida seguida, que a estas alturas ya teníamos todos los niveles 3, ¿sabéis? Hubiese sido brutal. En fin, no lo hemos conseguido, no pasa nada, ¿eh? Podía ocurrir que no consigamos el Ketchum menos es Nasus, porque si voy con Centinela, voy con Radiantes, probablemente nos dediquemos a probar los Radiantes en este vídeo, ¿eh? Vale, esta la vamos a perder, teniendo toda la pinta, una lástima, porque quería ganarla, pero nos ha tocado contra un tío que va fuerte, fijaos ese Renectón, ese Horn, no hay por qué negarlo, nos ha tocado contra un tío que va muy fuerte, y yo si me dan mi bait nivel 3, oye, es un poquito más tarde que el otro día, pero me daría ya por contento, es verdad que vamos muy corto de pasta, muy corto de pasta, porque hemos estado roleando todo el rato con el Hiperroll, pero bueno, no estaría ni tan mal. Vale, voy a vender de nuevo Lunar, es que esta Lunar es solo uno, en verdad tampoco si tenía que haberlo vendido, que bueno, me voy con Radiantes, voy cómodo, si voy a vender los Eléctricos, no hubiera Eléctricos, definitivo, uff, yo quiero mi Bain, última búsqueda, casi, vale, hoy no lo hemos conseguido, es que se nos ha atravesado, ojito, se nos ha atravesado la última, que drama, ninguno, o muy poco, quizás meter a Nasus en Veda Jacks, y así llevar centinelas, para el siguiente, vale, uy, este tío tiene ya 5 fichas, este tío ha optado por lo contrario de nosotros, nosotros, nosotros llevamos 2 días en los que Hiperrolleamos de primeras, y este tío ha optado justo por lo contrario, que es tener muchas fichas, y no Hiperrollear, vale, yo creo que algo más le mato, aunque sea, incluso algo más, no, ya no le voy a matar nada más, porque se ha puesto a pegar a los bichillos, ni de coña, vale, vamos con calma, muy conscientes de que con una Bain más la liamos y tenemos nivel 3, nos ha faltado esa pizca de suerte que tuvimos otro día con el Vladimir para rematar el nivel 3, y por eso hemos caído un poquito, con un nivel 3 aquí hubiese sido otro cuento, pero bueno, no hay ningún drama en caer estas primeras rondas, ya lo sabemos, vale, me puede gustar la espátula, si me la dejan, no creo, y si no, ya os digo, viera por Radiantes, vamos a jugar a ver qué tal están los nuevos Radiantes, si conseguimos 9, mejor, ya lo conseguimos en su momento, pero aunque no sean 9, si son unos cuantos, pues bien. Uf, me la ha dejado, me la ha dejado, me ha respetado, llegaba el antes, y no lo ha querido coger finalmente, vale, Radiantes creo recordar es con la capa de Negatron, la faldita que llamo yo, que la tiene por cierto Vayne, o sea, que ya tengo para hacer un Radiante más, y de hecho quizá lo haga, nos tiramos a Radiantes con un par así desde el principio, es verdad que en el futuro si no también podría tener opción de meter más fichas y tal, bueno, no lo sé, no sé si meter la espátula ya o no, a ver, es que 4 Radiantes es mejor que 3, se nota, porque el 15S, perdón, a ver, cuando tengamos para 6 quizá me decida, por ahora quizá no sea tan necesario, vamos a hacer así por ahora, y voy a seguir buscando Vayne, casi, vale, pues no es la velocidad del otro día, pero es una Vayne nivel 3 también, digamos rápida, rápida cuanto menos, y os digo, como vamos a Radiantes, ¿con qué lo podemos compaginar un poquito? oye, pues le pongo a meter algún Cazador, que alguno he visto que me salía por ahí, algún Centinela como llevamos para llevar al menos 2, algún Eléctrico también, bueno, Eléctrico no, porque Eléctrico es por Horn, y ahora al final yo creo que no me lo voy a quedar, es que Eléctrico, si hubiese algún Eléctrico Radiante, pero no lo hay, si hubiese alguno que lo uniese, Ánimas la metería seguro, me gusta mucho el rollo Ánimas, no sé si lo habrán nerfeado mucho, espero que no, pero le meteríamos casi seguro, seguro, seguro Ánimas, y vamos a ver qué tal, no es fácil la ronda, yo estoy viendo la ronda, a ver, si es fácil, comparado con las anteriores que animos de perder en verdad, sí que es fácil, pero no es regalada, a ver, se nota tener un nivel 3, se nota el saltito de calidad que damos, es que no le bajan la vida, vale, perfecto, vale, y con mucha calma, hoy podría haber sido un día también para los 9 Infernales, porque tenemos también el mapa Infernal y tal, pero bueno, hombre, 2 Cazadores me puede gustar también, quitar al Horn para meter 2 Cazadores, hombre, tampoco lo veo ese yo, no, lo veo demasiado exagerado eso que digo, a ver, voy a seguir fijándome en los Radiantes, que hace mucho que no había ellos, el Jax, podríamos unirlo con Berserker, lo que sí que haré, hombre, con Soraka podemos meter, aunque sea la nueva Karma, y probamos el Místico, bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo que nos depara el futuro, pero sí que es verdad que al llevar a Soraka, si la llevamos, pues se puede unir con Karma, el Yorick también lo podemos unir con algún que otro invocador más, ahora veremos, uf, ese ítem es de los nuevos, ¿qué hace ese ítem? El chaleco de Zartas, es como la nueva Maya de Espinas, ¿no? vale, 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 es como el nuevo chaleco, la nueva, yo entiendo que sí, como la nueva Maya de Espinas, vale, vale, y vamos allá, empezamos con mucha menos pasta que otros días, pero también os digo, empezamos con un nivel 3 en el bolsillo, que normalmente no lo llevamos de primeras, como es más que normal, con Bain nivel 3 debería darnos para cargarnos lo que hay, y más con un Radiant, perdón, con un Orn también, un Centinela nivel 2, que también va a aportar bastante, después de esta ronda quizá decidamos si hacer esto, ¿vale? porque tenemos ahí la opción de meter un Radiante más, hacer al Orn Radiante, y eso podría estar bien también, a corto plazo no lo veo muy necesaria, pero bueno, a medio y largo plazo pues estar bien, o para Kindred, yo que sé, ¿sabéis? Mejor para Kindred de hecho que para Orn, si metemos a Kindred, es que, de los cazadores, Kindred me interesa bastante, yo creo, a ver, tampoco tanto, ¿eh? Un Twitch no tiene por qué ser peor con a Kindred, o incluso una Ashe, y luego lo unimos con un Tari, casi rollo Centinela, podría estar bien, quizá esté soñando ya yo mucho, vale, me reparten dos ítems que por ahora no quiero, ¿puedo vender? No voy a vender, me voy a quedar como estoy, vale, me sigo quedando como estoy, este hueco lo va a aprovechar Bain, que tampoco hay que moverse mucho, y el resto lo vamos a hacer así, voy a subir un poquito la experiencia, sí, venga, ¿por qué no? A ver si conseguimos una racha de victorias, y metemos, 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 metemos cazador, metemos cazador, metemos que metemos cazador, esto por aquí, y esto por acá, a ver qué tal, vamos a ver cómo se da este enfrentamiento, a ver contra quién nos toca, es importante ir ganando rondas, llevamos ya dos seguidas y queremos ganar otras tres o cuatro por ahora, aprovechando ese nivel 3 estar que tenemos, que nos pueden ir muy bien, ya os digo, no es el canteo del otro día, pero no está mal, me estoy aficionando a subir cosas rápidas a nivel 3 y salen así a esa velocidad, ¿no? Vale, vale, ganamos fácil, no debería haber ningún problema, no quiero agafar la partida, uff, es que Bain mete unos latigazos, vale, 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 me gusta, me gusta, y estaríamos ya rondando los seis radiantes, en cuanto metamos una ficha más podríamos llevarlos, ahí habrá que valorar cosas, lunar místico, lo que hablábamos antes, podría ir bien con la amiga Soraka, no sé si tanto con bajarla aquí, pero ahora sí que lo voy a dejar aquí, no voy a llegar a 20 esta ronda, a ver, podría vender a Senna, y sí que llegaríamos, sí que me interesan los místicos tal vez para esta partida, llevar algún centinela, algún místico, un par de cada al menos, podría estar bien el problema, claro, no me daría ni de coña para llegar a nueve radiantes, pero bueno, podemos hacer seis, el retro los nueve radiantes ya lo superamos en su momento, con desastroso resultado, creo recordar, ojito a esta ronda, que el rival tiene una ficha más que nosotros, y eso nos puede penalizar mucho, ¿vale? O sea, puede resultar en una derrota, no creo, estamos matándole a buen ritmo, es que la Vayne lo que toca lo mata, ¿eh? Mirad, mirad, cuando mete crítico, que no es pocas veces, los deletea prácticamente, ¿vale? Perfecto, suficiente, ¿eh? Con ganar rondas no nos vamos a poner aquí exquisitos de es que hay que ganarlas de paliza, no, 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 tú dame victorias, que yo no me voy a quejar. Vale. Más Senna, perfecto. La voy a ir comprando, y por aquí no hay nada más relevante, nada más que nos apetezca. ¿Qué radiantes se me están quedando afuera? Que hace un rato que no me tocan radiantes. El Nasus hay que subirle el nivel ya, pero ya, el Jax igual, hay que subirle el nivel Jax, y Soraka debería aparecer, no hay mucha prisa, pero igual que aparecían las dos Sivir, podrían haber aparecido Soraka, entonces debería aparecer, sí, porque dos Místicos me podrían rentar mucho, 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 mucho. Si tengo que dejar a uno fuera, no sé a quién dejaría fuera, también me podrían rentar, uff, dos Spadachines, y lo digo mirando a esa Sivir, pero es que Spadachines luego hay que unirlos con Desierto y no tengo que unir yo Desierto aquí. Y, a ver, con Nube, con Yasuo, y luego Místico, sí, 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 no vamos a probar a Senna, eh, porque vamos a intentar hacerlo, yo creo, con, uff, ojito a esta ronda que no es fácil, hay que matar a Solaf, ya, no, 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 no disparamos, no, 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 no es suficiente. Nos han ganado por congelación, claro, dejándonos los congelados, pues la veis, no pega. Sí, creo que lo voy a unir con Hanna y con Yasuo, el tema, si puedo, el tema Spadachines. Hostia, claro, más fácil que con Hanna y con Yasuo es con un Yi, que tiene tanto Spadachines como Místico. Pero a ver quién es el guapo que encuentra el Yi. Desde luego es lo más sencillo. Wow, es que hay un tío que no ha perdido ninguna ronda, no sé si era el que nos acaba de tocar a nosotros enfrentarnos, pero queda claro que hay un tío que no ha perdido ninguna ronda aún. Cosas interesantes, todo un poco, todo un poco. Yo qué sé. Ah, voy a tirar a esta. Venga, para el Morelo. Creo que tenemos un cinturón ahí suelto. Lo que pasa es que el cinturón, no sé a quién se lo he metido. Sí, al Horn, bueno, pues al Horn y un Morelo. Bueno, luego ya, como el Horn, en principio pretendemos deshacernos... Uy, esto no quería haber comprado, me cago en la leche. Tocó una tecla que no quería haber tocado y he bajado lo encima. Vale, entonces lo que estamos hablando de nubes está bien, pero no lo voy a hacer porque... A ver, me da nubes pa' chin. Algo me da. Yo creo que... Uf, esto también está chungo, eh. La Guincho. Le voy a meter la Guincho casi a Kindred, al menos por ahora. Luego ya veré en quién acaba esa Guincho. Pero sí, le voy a meter la Guincho a Kindred. Ah, llevamos un rato ahorrando. No mal que perdamos. Llevamos solo 5 fichas. Estamos ahorrando pasta aquí. Entonces al final es súper normal que perdamos. Todos los rivales que estamos enfrentándonos tienen 6 fichas y no van nada mal. También tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un montón de nivel 1. Acabamos de subir a Tros al 2. Pero si no, tendríamos prácticamente todo nivel 1 menos Bain y Horn. Entonces, bueno, ese a Tros sí que se está notando mucho, eh. Seatros nivel 2, lo que ha pegado. Suficiente como para ganar. Suficiente y de hecho de sobra. Vale, me ha gustado ese a Tros nivel 2. Voy a comprar al Yasuo. Venga, me voy a dar el caprichillo de tenerlo aquí, aunque sea. Por si quiero llevar en algún momento dos Spadachines. Que he puesto... Uf, esto es muy bueno. Esto no es malo. Que he puesto interesante los dos Spadachines. De hecho lo podemos meter ya e intentar crear una racha. A ver, llegamos... No, no, voy a hacer los spores de los lobos. Seguro. Seguro, porque no hay tanta prisa. No la hay. No la hay. Y encima acabamos de subir de nivel al Nasus. Voy a confiar en los que tengo. Y luego el turno siguiente sí que no me importaría meter dos Spadachines. Siendo consciente de que Yi no van a ir por ahora. No está mal este Yasuo por el momento. No está mal. Yasuo o Hana, que encima nos daría Nube. Y luego si queremos meter otra ficha podemos quitar a Yasuo o Hana. Sustituirlos ambos por Yi. Que Yi nos da tanto el Spadachines de Yasuo. Como el místico de Hana. Y hombre, perderíamos Nube. Pero bueno. Quitas una ficha del campo y puedes meter otra cosa. Que te aporte otro buff. ¿Vale? Ha llegado a invocar a Tibbers. No me ha gustado nada eso. Lo he invocado como en el último segundo antes de morir. Pero bueno, vemos que Tibbers está cayendo a peso. Ha caído a plomo, que se suele decir. ¿No? Vale. Buen ritmo. Buena victoria. Qué penita esa derrota que nos hemos comido entre medias. Porque nos ha cortado una racha de victorias que podía ser bastante alta. Pero bueno. Mientras estemos arriba, no estamos abajo. Apuntad. Frase filosófica de Curry. Mientras estemos arriba, no estamos abajo. Eso para todo en la vida. Vale. Pin, pan. Sí que voy a llevar. Animas. Yo creo que malo será que no las lleven. Entonces no tengo ningún problema en hacer este pequeño coste. Sí, es que Lucian y esta señora y Senna luego se nos da un montón. Cuando uno muere el otro pega. Está guapo. Y además que Lucian es que es radiante. Lucian de hecho es radiante y ánima. Entonces a Lucian lo queremos... Vamos. Seguro. Seguro. No habrá salido algún Lucian y me lo habrá saltado. Es el típico que no me enteraría yo. Como no estoy acostumbrado a radiantes. El Joke también lo queremos. Y ya veré que radiante dejaría fuera porque... O voy a por los 9. Pero para los 9 necesito otra falda y otra espátula. Veremos. Digo, la espátula ya la tenemos. No, casi. Vale. Cogemos lo que hay. No hay mucho. Pero bueno, lo que hay... Bienvenido sea. Vale. Entonces ahora sí que vamos a hacer esto. Voy a añadir al Yasuo. Y tendría la posibilidad incluso de intentar meter 6 radiantes. A ver, no tengo la posibilidad porque no tengo tan siquiera 6 radiantes. Pero en breve las podemos tener. Voy a hacer esto por aquí y voy a tomar decisiones. Y esta es una de ellas. Vamos a hacer radiante a la Kindred también por ahora. Vamos a ver qué tal. Voy a darle el buffo ese al Atrox. Venga, por qué no. Me parece que sí. Y a ver qué tal. 4 radiantes. La idea es meter 6. Tengo el Jax que podría ser el quinto. Me faltaría el sexto. A ver, también centrarnos todos los radiantes. Igual es mejor llevar esto repartido por ahora. Luego ya si queremos meter los 9. Pues metemos los 9. Ojito, que ese oso nos puede haber fastidiado la partida. Seguro. No sé ni cómo ha muerto mi Vayne. Pero el caso es que ha muerto mi Vayne. No va a llegar a transformarse. Senazus sí llega a transformarse. Y eso puede ser la victoria. Porque nos hemos cargado a Ani. O puede ser la derrota también. A ver si salta Kindred. Salta, 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 salta. Salta, salta, salta. Muy bien, Kindred. Kindred radiante me está molando. Porque además como va saltando ahí con los ataques básicos. Lleva también esa Guincho. Y dispara muchos ataques básicos. Me gusta. Me gusta porque dispara mucho, claro, al ser radiante. Vale. Vale, lo hubo a cometer. Vale. Y reduce un 60%. Vale. Mientras tanto, Cordero se aleja del objetivo. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Lo disfruto mucho. Vale. Voy a comprar esto. Al menos eso. Es que ya sí que tengo para meter 6 radiantes, eh. Ya sí que si quiero sustituyo a Yasuo. Sustituyo por ejemplo a Lorne también. Y ya podríamos meter 6 radiantes. Lo que pasa es que por ahora no quiero. Quizás sustituir a Yasuo me cueste poco. Pero sustituir a Lorne, los centinelas me dan un aguante del principio que me está gustando. Así que no me gustaría sustituirle. No por ahora al menos. Vale. Esta la vamos a perder. No hay manera de ganar esto. Ok. Hay que empezar a tomarse cosas en serio. Porque los rivales... Ya me he dado cuenta yo la ronda de antes que la hemos ganado. Así apurado. Los rivales están ya sufriendo. ¿Ves que hay rivales que están en prácticamente 12 puntos? Eso significa que ese tío ya está con el agua al cuello y que no va a perdonarnos una. En el buen y en el mal sentido. Entonces, ojito. Ah, pero ahora el malpite. A ver, lo que pasa es que... Digo el malpite. Sí, pues está bien. Me cargo a Lorne y dejo al malpite. No, en verdad es que no me emociona tanto el malpite nivel 1 a cambio de un Orne. Y el que quiero yo es el Amumu. No, no me va a emocionar. Vale. Creo que esto sí me emociona más o menos lo que he hecho. Más que más. Y voy a vender al... No, no voy a confiar en subir más al 3. Al menos por ahora. Es que tampoco ando muy sobrado. Bueno, de vida sí. En verdad sí podía jugar por vida. Pero de pasta no tanto. Vale. Si matamos a esa leona, rápidamente hemos ganado la partida. Pero hay que matarla rápidamente y no termino de caer todo lo rápido que me hubiese gustado. Nah, perdemos. Perdemos. En lo que nosotros hemos tratado de matar a leona, el rival nos ha matado prácticamente a todos nuestros personajes. Así que no hay nada que hacer en ese caso. Y perdemos contundentemente. Ojito, porque ya lo vengo diciendo. Vamos mal y hay que reponerse. Lo bueno es que hemos ganado un pick. Vale. Porque arme con lo positivo. Hombre, el Yi sería brutal. Como os decía, nos venía muy bien con la rama Mystic y con la rama Pachín. Pero a ver quién es el guapo que nos deja. Allí. Por ahora no lo han dejado los dos primeros. No, no, no. El Lucian también está muy bien, eh. No me quejo si me hagan al Lucian. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Buen ítem además para el Lucian. No sé si es el mejor, pero un buen ítem. Y también había un Jax, unas Horacos. Había muchas cosas místicas. Una Senna incluso que podemos relacionarla. Vale. Lo que hay que hacer ahora mismo es meter a Lucian. Meter a Senna. Sacar a Orn y a Yasu. No lo sé. Quiero ya mis 6 Radiantes, la verdad. Voy a quitar cosillas. Sí, a Kindred la quiero, eh. A Kindred la voy a dejar y probablemente hasta el final de la partida. Me está gustando como pega. Se maneja bien. Y lo dicho, lo que sí que quiero es meter a Lucian. Hombre, este cambio es sencillo. 5 Radiantes. Puedo meter a Senna también. Este cambio también es sencillo. Y podría dejarme un poquito los cuartos. Para ir ya con 6 Radiantes. Que va a ser el Jax. Y esto se lo voy a poner. Senna como pega. Es que... A ver si la conozco yo bien a Senna. Yo creo que sí que debería pegar Senna con habilidad, ¿no? A ver. Ahora me fijaré cuando dispare. Y dejar quemaduras. Creo que sí ha dejado quemaduras. Creo. Sí, creo que sí está dejando quemaduras. Si no me equivoco, sí que funciona bien en Senna. Es que el Moreno hay que tener cuidado con él. Porque se puede poner un personaje que prácticamente no tira habilidades. Entonces, cuidado. Bueno, pobre hombre. Pobre hombre. Ni me había dado cuenta yo con quién nos enfrentábamos. Ah, ya eso me lo cargo. Porque ya a estas alturas voy a creer al J. De hecho, ya hay posibilidades de que salga el J. En este punto de la partida. Perfecto. Con 6 Radiantes me he sentido fuerte. Es que, como os digo, han subido los Radiantes. Lo han subido bastante. Voy a separar a Senna y a Lucian. Me gusta que jueguen separados. Si muere uno de una habilidad así fuerte, que no muere el otro. De hecho, ¿qué coño? A tomar por saco. Vamos a separarlos. Bien. 8... No, 6.60. 8.90. Bueno. El suyo va a estar ahí. Mejor este cerca. Sí, tiene sentido. Sí, voy a meter al Jax ahí un poquillo más cerca. Pobre Jax. El pobre hombre que aguante lo que pueda. Para eso le llevamos. Y 6 Radiantes. Y, como os digo, los 9. A ver, los 9 va a estar imposible si no encontramos una Lux. Sí, porque necesitaríamos dos falsos, si no me equivoco. A ver. No, en verdad solo uno falso. No, dos falsos. Sí, porque me está contando ya Kindred como Radiante. Necesito dos falsos. Entonces, si no encontramos ya una espátula y un... Y una faldita que no vamos a encontrarlas. O bueno, luego en algún dragón nunca se sabe si puede entrar el item completo. Entonces esa oportunidad siempre está ahí. Pero si no hay primeras, vamos a centrarnos en 6. Si nada nos demuestra lo contrario. Voy bien de personajes. Oye, el Jax sí que es verdad que se me queda un poquito corto. Pero voy bien de... De personajes, de nivel de personajes. Todo lo que tengo dentro está el 2, al menos. Menos Lucian. Bueno, se puede entender. Y para subir al 3 esto, vale. Y para subir al 2 esto, ok. Hombre, el Jax podría ser el que dejemos fuera, eh. De los Radiantes y vamos con 6. No hay ningún problema en dejar un Jax fuera. Porque Berserkers no llegan. Entonces si vamos a por 9, lógicamente necesitaremos a Jax. Pero si vamos a por 6, el Jax se puede quedar fuera. Vale, disparamos. Vamos bien. Vamos bien. Vamos pudiendo con esos patos, como esperamos poder con ellos. Vamos bien. Y a ver si conseguimos cerrar ítems. A ver cómo queda la cosa. ¡Wow! Dos espadonacos. Que probablemente no nos inter... ¡Uf! Digo, que viene. Que viene la luz radiante. Y no, no vino. Pero se quedó cerca. Voy a coger esto por ahora. Así un poquito por coger. Vale, hay que subir a 50 cuanto antes. Lo que pasa es que me interesa hacerlo ya. Voy a apuntar un turno. Esto está bastante chulo. He repartido mucho los ítems. No sé si me termina de convencer, pero bueno. Sí, esto se lo voy a dar al Lucian también. O a la Vayne. A la Vayne. Se lo voy a poner a la Vayne. Venga. A ver qué hace. Tal vez lo voy a dar puesto también a la Kindred. Poco lo he hablado, pero bueno. Vale, ojito. Este también tiene niveles 3. Y a estas alturas mucha gente tiene niveles 3. Esa fuerza que teníamos al principio lo hemos perdido. Vale, pero nos hemos acabado con uno de sus niveles 3 bastante rápido. Vale, vale. Y acabamos con todo su equipo bastante rápido. ¿Cómo pegan los radiantes? Ahora mismo, ¿eh? O sea, quería probarlos porque sabía que los habían buffado. Pero pegan bastante, ¿eh? Fijaos que nosotros siempre solemos jugar aquí abajo y estamos jugando aquí arriba. Ojito. Me están dando miedo. Me están... Uf, esto no lo voy a comprar, ¿eh? Si por ahora no quiero... Uf. Ahora es una inversión baja, también os digo. Pero para un personaje que no... Bueno, sí le puedo meter por ahora. Pues que no, no lo voy a meter. No, no lo voy a comprar. No voy a comprar ese Jacks nivel 2. Y si luego te entra una Lux o algo, Carrie. Desearías haberlo comprado. No, pero no lo voy a hacer. A todo el por saco. Voy a ser Rakano. Y quiero ganar. Quiero ganar esta ronda. Así creo que voy bastante bien. Me gusta bastante así. Vale. Para llevar místico también, lógicamente. Hombre, con un centinela también podría haber hecho centinelas. Que tampoco me costaba mucho. Es que si compro esto, estoy generando algo de 6. Que luego voy a poder vender, creo que por 3 o por 4. Entonces no quiero hacer eso. Por eso no lo estoy metiendo. Vale, ojito que este lleva Yorick. Lleva cosas chungas. Este no le gano ni loco. Por mucho que los radiantes peguen, que lo hacen. Este tío pega mucho. Va a ser el primero, ok. ¿Cómo nos quedamos? Segundos aún. Joder. A pesar de... Voy a caer a 30 esta ronda. Un G sería formidable. Solo lo dejo ahí. Casi. Casi. Vamos a por los infernales ahora. Cambiamos todo o no. No lo vamos a hacer. El Jax de nuevo para subirle. El Atros también. Nos quedamos en 30. Vale, pues si hemos perdido la de antes, ¿quién nos dice que no vamos a volver a perder esta? Es donde nos condiciona bastante similares. Podría usar esto aquí. No es ninguna tontería. Pero bueno, me lo voy a guardar para el final de la partida. Si es que dura un poco más. Veremos. Para Lucian también me lo puedo guardar. Y me falta el Yorick. Que al Yorick lo podría meter. Bueno, la verdad es que ahora mismo chungamente podríamos meter ese Yorick. Sí que siempre viene bien porque es un buen personaje. Hombre, con esto, haciendo un hueco más. Pero tampoco creáis vosotros que el Yorick es ahora mismo lo que más... Lo que más mejor me vendría del mundo. Nos los cargamos, ¿eh? Las ánimas se los cargan, ojito. Sí, nos lo hemos cargado. Muy ahí apurado, no sé ni cómo. Pero nos los hemos cargado. Digo, juegues, las ánimas que remontan. Y han remontado. Vale. Sigamos. Veo un Amumu, veo un Yorick. Hemos hablado de ellos. No hay ítem radiante, lo cual es una pena. Esto no sé muy bien qué es. El dragón ese furioso. Es uno de los nuevos ítems que comentamos antes que habían metido. Yo creo que voy a coger otro filo infinito. Así a lo basto. El Glaciar no me valía de mucho. El Asesino tampoco. Las cosas que había relacionadas con combos no me servían demasiado. Hombre, me hubiese gustado el 9 Radiantes por probar eso del más 55% de velocidad de ataque. Por cada uno que muera. O sea, por cada campeón radiante que muera un 50% de ataque. Es muchísimo, pero... Vale, esto me gusta. Adiós, buenas tardes. Hola, buenos días. Mejoramos mucho. Mucha calidad ahí. Parece que no, pero esto es una calidad brutal, lo que acaba de ocurrir. Y esto lo que hace es... Otro con 125 daño crítico. Joder, pues la verdad es que... Venga, se lo voy a repartir a esta porque tengan dos... Uf, uf. Se lo voy a dar a Kindred. Quiero Kindred hasta arriba. Y es un buen ítem. Cualquiera de los 3 venía bien. Incluso repetirlo en 20 creo que no está mal. Pero bueno. Final... Uf, una sombra. Bien. Cosa buena, imagino. Vamos a ver qué tal. Uf, el G. No sé si alguien se ha fijado, pero el G voló. Es que, ojito, es un nivel de estrés, eh. Lo que pegan, vale, vale. Lo que pasa es que nosotros también pegamos, eh. No voy a decir que no. Él pega, pero nosotros también pegamos, ok. Y podemos con la sombra. El que me ha miedo ahora mismo es el primero. Yo creo que la tercera posición la tenemos casi garantizada. Entre el tercero y el cuarto se deberían matar entre lo que nosotros tardaríamos en morir. Entonces el que me ha miedo ahora mismo es el tercero. Y tengo para meter una ficha más. Por eso os digo, estoy esperando aquí a ver si... Uf, uf. Esta es una buena ficha más. Me da centinela. Es una muy buena ficha. Uy, y Yorik. Joder, estoy aquí que no di abasto. Con los Us. Esto seguro que no lo quiero ya. Claro, así. Y aquí sería valorar si Yorik, diría yo, o a Momo. Esa sería la valoración que deberíamos hacer un poco. Porque no podemos quitar ningún radiante. Yo no quitaría ningún radiante para meter otro. Bueno, puedes quitar a Kindred y reparte los ítems por ahí. Te quedas sin cazador. Pero bueno, Kindred me está gustando. Lo está haciendo bien, creo yo. Encima la velocidad de ataque viene bien con los cazadores también. Así que no me gustaría quitarla. Este tío me pega, eh. Este tío que es el último, madre mía que sí me pega. Bueno, me pega. Ojito, eh. Ojito que lo que pega bien también es bueno. No va a llegar, no va a llegar a cargárselo por esa sanguinaria también. Pero oye, vale, 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 vale. Igual no caen ante los dos últimos que yo, eh. Que eso lo había dicho antes muy alegremente. Me estoy dando cuenta yo que igual no. Vale, el ítem no es malo. Tampoco bueno. No sé el que es. Lo podemos poner por aquí atrás. Y poner aquí a varios, alguno más, así. Y se lo pongo a Kindred, no. A Lucian tal vez así. No lo sé. Ahora veré. A ver. Distancia 6,60. Me gustaría llevar un 8,90. Sería eso. Quizá mejor así. Quizás incluso 6,60. Sí, todos los de atrás son al menos 6,60. Vale. Sí, o puedo cambiar incluso Lucian por Vayne y ponérselo a Vayne. Quizá me agrade incluso más. Vale. Hostia, que yo quiero comprar ese Lucian, tú. Casi se me olvida. Vale, vale, vale. No se me olvida, por suerte. Y voy a hacer un hueco más ya mismo para meter a la Mumu o al Jorik. Voy a probar con la Mumu. Si pierdo el juego con el Jorik. Ya que puedo tener ahí los dos en el banquillo, pues voy a probar con uno. Y si no, con el otro. Creo que la Mumu está mejor. A mí me gusta más así de primeras. Y esto, como digo, se lo voy a poner a Vayne. Mejor así. ¡No! Mejor así lo voy a hacer, venga. Voy a dejar ahí un poquito escorada a Soraka. Pero bueno, a alguien hay que dejar ahí un poquito escorado. ¡Uy! ¡Oh, oh, 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 oh! O en el mejor de los sentidos de la palabra O. Vale, y tengo esto aquí, que no lo he usado. Que voy de sobrado. Ahora veré qué hago con ello. Bueno, vendo, vendo, y si gano no necesito vender nada más. Si pierdo, sí. Pero me veo ganando, ¿eh? O no perdiendo. No, no, me veo ganando. Me veo ganando. Perfecto. Perfecto porque este... ¡Uy! Este tío se ha quedado ahí que no lo hemos terminado de echar. Vale, por ahora cuidado que no hemos echado a nadie. A ver si cae alguien porque el cuarto puesto no me sabría nada bien, ¿eh? No cae nadie, no, no, no. El cuarto puesto no me sabría nada bien. Y está la gente ahí apretando el culo. Vale, aquí ya hay cosas que pensar. Cada vez más claras, parece. El G lo hemos subido. Y aquí podría incluso subir o a la Mumu. Voy a vender... Es que vender a los Jacks me da un apuro. Si luego me entra el ítem... Si luego me entra el ítem, que sea lo que tenga que ser. Ya he hecho los no infernales. Me doy por contento. Vale. Ya está. Esto qué penita porque un segundo antes se lo meto a la Mumu. Esto va a ir para la Mumu. Y el Lucian lo tenemos aquí. Ya está, tenemos todo lo que necesitamos, gente. Si vuelvo a ganar otra, que creo que sí. Vendo al Jorik. Bueno, vendo al Jorik. Me voy a quedar el Jorik ahí. Por si acaso en algún momento necesito cambio. Un suplente en el equipo pueden ir bien. Pero la verdad es que el equipo que llevamos ahora mismo pegan, eh. Pegan los... Pegan muchísimo los radiantes. Pero muchísimo. Vale, uno ya se ha ido. Ahí va. Este es el que me da miedo, el de 7. Debo decirlo, el de 7 sí que me da miedo. Vale, un nivel 2 más. Y vamos a aplicar el otro. Esto tampoco me interesa mucho. Vamos a aplicar el otro con la Yuva en eco. ¿Qué pasa? La tenemos. Vale. Esto se voy a dar al J. Venga, ¿por qué no? Voy a poner los 4 ahí en fila también. Pegamos mucho, eh. Pero mucho, 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 mucho. Vamos a ver si se nota. Venga, señores. Radiantes al ataque. Quizás sí. No sé por qué he hecho muy bien los cambios. Pero bueno, quizás sí, sí. Que tanquen los centinelas. Vale, ojito. ¿Este es el que me da miedo? Sí, este es el que me da miedo. Yo creo que para echarme no está. Estamos en 31 puntos. Pero creo que este tío me puede ganar. Vale. El inicio no es malo. Tampoco bueno. Es más malo que bueno. Bueno, ahí hemos pegado, eh. Ahí hemos pegado bastante. Uf, ese tarik ahí nos ha fastidiado. Va muy igualada. Creo que perdemos pero de poco. Me reafirmo. Uf, creo que ganamos pero de poco. Y ganamos pero de poco. Y nos sirve para echarle. Están fuertes los radiantes, eh. Están fuertes los radiantes. Le va a costar ganarnos. Están asquerosos. Mirad, había salido el ítem radiante. Para hacer los 9 radiantes al final. Igualmente lo vamos a coger. ¿Para qué? Para hacer un radiante más. Estoy fijándome también en el centinela. Que también podría ser interesante. Sobre todo si consiguiésemos llegar a 4. Pero. Berserker nada. Ah, no. Está bien así. Si es que tenemos una alineación muy bonita aquí. Aquí se puede ver el tipo de combo que llevamos. Y es bastante bonito. Y aquí en ahuyo radiante. Lo he dicho. Con el Jax y con el Jorick. Llegamos a los 9 si queríamos. Pero es que ya según estamos. Esto ya no lo mejora nada. Pues creo que al Lucian le haría radiante yo. No, al Lucian ya es. Eh, a Senna. ¿A Senna? O a Mumu. A Senna casi mejor. ¿Sí? ¿Sí? Venga, Senna. Ahí estaba la duda entre Senna y a Mumu. Lógicamente los demás no podían serlo. Así que tampoco había mucho más para dudar. Y con un poquito de suerte. Uf, voy a quedarme casi con el Jorick. Con un poquito de suerte en este turno nos lo merendamos. Vamos a ver si es así. O si necesitaremos un turno más. ¿Vale? Porque este tío no me da tanto miedo como el primero al que nos acabamos. Bueno, como el que nos acabamos de enfrentar ahora. Este tío me da un poquito menos de miedo. El que más miedo me daba es el que acabamos de echar de la partida. Que no significa que este no me pueda ganar. Pero no me da tanto miedo. ¿Vale? ¿Le ganamos? No muy sobrados, pero le ganamos. Ojito que hay que echarle. Podemos tardar un rato. 17. Bueno, en una buena se iría. En una buena se iría. Tengo todo bien atado. Es que sí, voy a comprar. Mirad. Voy a comprar un Bran. Porque a veces pasan cosas raras en este juego. Imaginad que al turno siguiente nos entra el que da infer... No, es que no. ¿Para qué quiero el Bran? Por mucho que nos entre el bufe... No quiero el Bran para nada. En mi cabeza sonaba bien. El que sí quiero comprar es el Jax. Ahora mismo tenemos la opción de llevar nueve infernales. Puedo sustituir y llevar nueve... Perdón, nueve infernales. Nueve radiantes. Sí. Sí. Tendría que sustituir a Mumu y a... ¿Y a quién más? Y allí. A Mumu y allí llevaríamos nueve infernales. Perdón, nueve radiantes. Uf, hubiese puesto agua por verlo tal vez. No lo sé. Si no gano en esta, lo vemos. Si gano en esta, pues adiós. Y creo que le fulmino. Es que así, con seis, es más que suficiente. Así con seis, es más que suficiente, gente. Y teníamos por llevar nueve. Es verdad que muy bajitos de nivel. Era otro rollo. Yo no hubiésemos podido verlo en todo su esplendor. Pero yo creo que... Yo creo que los radiantes están fuertes. Me alegra haberlos probado de nuevo. Un nivel tres. Muy, 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 muy. Pero que muy, 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 muy rápido. Y nada. Queda así feo. ¿Por qué queda así feo? Otro bug. Antes hablaban del bug del principio. A ver, sí. Queda feo. Es ranked. Uno de mis miedos cuando termino y me sale una partida tan limpia. Es que no sea ranked. Y bueno, chicos. Dos victorias seguías en vídeo. Hacía mucho... Hacía años casi que queríamos que no pasaba esto. Desde nuestros mejores tiempos. Porque, madre mía. Y bueno, Platino 4 bastante comidito ya. Y al asalto de Platino 3. Poquito a poquito vamos subiendo. Pin, 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 pan. Y una victoria más como esta. Me coloco en Platino 3. Y ahí al asalto de Diamante. Que es el objetivo de esta temporada. ¿Vale? De este set llegar a Diamante. Y consolidarnos. Y de ahí para adelante. Lo que tenga que ser. Que sea. ¿Vale, chicos? Espero que os haya gustado. Espero que os haya disfrutado. Y cuídalo con los Radiantes. Porque les han bufado. Y están muy, 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 muy fuertes. Están bastante asco. Bastante sencillo, por cierto. Nueve Radiantes. Bueno, nueve. Seis. Con nueve ya es otra cosa. Hombre, hemos tenido la suerte. Que nos ha entrado el G en el momento oportuno. De que hemos empezado con esa Bain. Que era fuerte. O sea, la partida también ha sido sencilla. Porque la partida ha ido bien. Pero aún así. Yo le he visto sobrado la compo. Como para que si hubiese torcido un poquito. Aún así haber ganado. O haber luchado por lo bueno. Pues nos vemos en el siguiente, chicos. Hasta la próxima.